Bueno, queremos enviar un saludo cariñoso para nuestro querido amigo Héctor Fernández en sus 25 años de música, el mariachi solitario Franklin. Claro que sí, allá en Murcia, España. Vaya su saludo desde acá de Santo Domingo de Los Áchilas, Ecuador. Que lo disfrute mi querido mariachi, 25 años de música. Claro que sí, que cante y haga bailar a todo su público. Dice que al mariachi no le alborote porque es como piedra y man. Cuando el pollo dijo pío, es que ha visto al gavilán. Échale por tu cumpleaños esta canción, compañero. El mariachi chupe, enamora y juega y el amor no le ajebranta. Deja ir a la yegua vieja y se coge a la potranca. Échale de una vez, compadre. Vamos ahí. Ósalo mariachi Fernández. La mujer mía me regaló una vaca para que la ordeñara y consiguiera plata. Y yo me iba todita a las mañanas, y es que ordeñarla de sancu y de corbata. Yo muy contento le jalaba las tetas. Muy tempranito empecé a ordeñarlas. Solo me daba dos litritos de leche. Y con los dos ni el desayuno alcanzaba. Yo no sé de eso le dije a mi mujer, que ella decía que tenía que aprender. Yo no sé de eso le dije a mi mujer, que ella decía que tenía que aprender. Y gózalo mariachi solitario, ahora en estos veinticinco años de música. Que lo disfrutes mi hermano, mucho éxito, sigue triunfando. Mariachi solitario, y esto va para ti. Héctor Fernández, gózalo, gózalo. Al otro día volví al ordeñadero, muy convencido que ella sabía de todo. Cuando llegó mi mujer y me dijo, cuidado mi hijo que está ordeñando el toro. Yo no sé de eso le dije a mi mujer, que ella decía que tenía que aprender. Yo no sé de eso le dije a mi mujer, que ella decía que tenía que aprender. Gózalo Héctor Fernández, veinticinco años de vida artística, muchos éxitos mi querido hermano. Un feliz cumpleaños y un fuerte abrazo desde acá de Ecuador, de parte de los hermanos. ¡Cada León! ¡Nos vemos mi pana! ¡Héctor Fernández!